Pueden tomar asiento, hermanos. Solemnidad de todos los santos. Hoy celebramos el don de la santidad. La santidad es un don. Es el fruto de la acción de Cristo en el mundo. Cristo actúa y hace santos. Sin Él no sería posible la santidad. La santidad es la obra de Cristo. Sobre los seres humanos que han vivido en este mundo abiertos a Él, a su gracia. El camino de la santidad de cada uno de nosotros comienza en el bautismo. Sin Él no sería posible. Porque el bautismo inaugura la acción de Cristo en nosotros por el poder del Espíritu. Los santos son una muchedumbre inmensa, según nos decía hoy el libro del Apocalipsis. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. De toda nación, razas, pueblos y lenguas. De pie, delante del trono y el cordero. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Una enorme muchedumbre de salvados por Cristo. De todas las razas de la tierra. De todas las naciones. Pero unidos todos porque han vencido el poder del mal del mundo. Por eso llevan palmas en las manos. Signo de la victoria. Y están vestidos de blanco porque han lavado sus túnicas en la sangre de Cristo. Esa muchedumbre de los santos son los que la iglesia ha reconocido como tales. San Francisco de Asís. Santa Clara de Asís. Santa Teresa de Jesús. San Francisco de Sales. Santa Rosa de Lima. Santa Nazaria Ignacia en Bolivia. Y tantos otros. Pero también aquellos que llama el Papa Francisco santos de la puerta de al lado. Las madres de familia que han amado. Los padres de familia que se han entregado a sus hijos. Personas honestas. Que no se han corrompido. Políticos que han estado realmente preocupados por la gente. Y han trabajado por su pueblo. No los corruptos. Que solo se preocupan de su propio poder. No los mezquinos egoístas. Personas que han trabajado. Que se han esforzado. Amado. Y han estado a la altura de la misión que Dios les encomendó. Son santos los que han hecho el bien. Los que han dejado un mundo mejor. No los violentos. Los que buscan su propio provecho e interés. Son una muchedumbre. Que representa la obra de Cristo y de su gracia salvadora en el mundo. Hermanos. Ser santo no es algo inalcanzable para nosotros. Los santos no son personas impecables que nunca hicieron nada malo. Muchos santos llevaron una vida antes de conocer a Cristo y se convirtieron tras conocer a Cristo. Recordemos la historia de San Francisco de Asís. San Agustín. Por ejemplo. Los santos no son impecables. Los santos no son impecables. Sino que son personas en las que la gracia de Cristo ha dado fruto. Y han sido lo que Dios esperaba de ellos. Pero hay que ver el conjunto de su vida. No solo una parte de ella. No podemos perder nunca la esperanza de que una persona cambie. Puede ser una persona hoy y cambiar de vida en otro momento. Dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et exultate. Alégrense y regocíjense esa exhortación que habla sobre la santidad. Ahí dice el Papa. Lo que hay que mirar es el conjunto de la vida de un santo. Su camino entero de santificación. Esa figura que refleja algo de Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos a tiempo. Si nos convertimos a Cristo, estamos a tiempo de ser santos. Y siempre hay que esperar que la gracia de Dios pueda hacer maravillas en personas que tal vez en este momento no están siendo lo que Dios espera de ellas. Pero lo pueden ser. Todos nosotros lo podemos ser. Todos nosotros podemos cambiar de vida. ¿En qué tenemos que cambiar de vida? Ser santos no es estar tristes y separados del mundo. La imagen de santidad que nos dan las bienaventuranzas que hemos escuchado hoy son una imagen de felicidad. Los santos son los más felices porque hacen la voluntad de Dios. Más bien el que se aparta del camino de Dios y vive su propia voluntad no es feliz jamás. Fuera de Dios y del camino que Él nos encomienda en la vida, fuera de la misión que Dios nos encarga, no hay posibilidad alguna de felicidad. Nos parece erróneamente que es feliz quien tiene mucha plata, toma mucho, goza de placer abundante, tiene éxito y poder. Pero si eso significa independizarnos de Dios y de su plan, para nosotros no hay felicidad posible. Quien no hace la voluntad de Dios no será feliz jamás. El camino de la felicidad es el camino de la voluntad de Dios. Y lo dibujan muy bien las bienaventuranzas que hemos escuchado hoy según San Mateo. Son felices, dichosos los que tienen alma de pobres, los afligidos, los pacientes, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los que tienen el corazón puro, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos por ser fieles a Cristo. Ese es el camino de la felicidad, elegir la pobreza y no el de la riqueza, la acumulación, menos aún si esa acumulación se produce a través de la corrupción y del robo. No, no lo es el camino del placer olvidándose de la situación de los hermanos. Ese no es el camino de la felicidad. Y sí lo es el de sufrir con los que sufren, el de la solidaridad, afligirse con la aflicción de los más pobres del mundo, felices los afligidos. No es camino de felicidad el de la revancha y la venganza. Y sí lo es el de la paciencia, el confiar a Dios el juicio final del mundo, felices los pacientes. Ojalá en Bolivia no nos equivoquemos de camino. Y elijamos el perdón y la reconciliación. Y elijamos el camino de la concordia y del encuentro. Sobre todo lo elijan nuestros nuevos gobernantes electos. Elijan gobernar para todos. No es camino de santidad y por tanto tampoco es camino de dicha y felicidad el ser injustos. Quien es injusto sabiéndolo y hace injusticias a los pobres y es actor de injusticia en el mundo y forma parte como cómplice de un sistema generador de injusticias, no va por buen camino. Tampoco olvidarse del pueblo, de sus necesidades, de sus situaciones de emergencia, cerrarle las entrañas y dedicarse a pensar en sí mismo en forma egoísta ni cerrarse al perdón y a la reconciliación. Necesitamos en Bolivia tanto perdón, tanta reconciliación, tanta misericordia. Los misericordiosos son felices, felices los misericordiosos. Los que optan por la revancha se pierden en el fango del odio. El camino de la dicha y la felicidad está en el corazón limpio, transparente, sin malas intenciones, lleno de bondad. Las malas intenciones no logran una vida feliz, dichosa, realizada. La palabra hoy nos llama a todos a trabajar por la paz. Felices los que trabajan por la paz. Necesitamos construir paz en nuestras relaciones sociales, en nuestras familias, en la actividad pública, política. Trabajar por la paz nos hace hijos de Dios, ya que Él es paz. Trabajar por la guerra, crear enfrentamientos, divisiones, violencia, no nos hace parecidos a Dios. Y estamos cansados de violencia en el país. Por último, hermanos, la dicha y la felicidad se construyen cuando nos comprometemos con Cristo. Aunque hablen mal, aunque nos calumnien, aunque nos insulten, si somos de Cristo y no nos escondemos, tendremos problemas en esta sociedad que no tolera al que es de Cristo, al que se compromete con la verdad, al que dice lo que piensa. Pero, hermanos, debemos estar felices porque sabemos que tendremos una gran recompensa en el cielo. Aunque aquí no nos vaya bien del todo, tendremos una gran recompensa en el cielo. Nosotros estamos en camino hacia una vida plena. Esta vida presente no es la definitiva. Hay otra que nos espera tras la muerte, a la que ya han llegado nuestros difuntos, a la que ya han llegado los santos. Tenemos una gran esperanza. Nos lo ha dicho hoy la primera carta de San Juan. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. La vida de quien espera una plenitud es muy diferente de quien no espera nada. Quien vive en este mundo sin esperar nada. Nosotros esperamos alcanzar el reino de los cielos junto a los pobres del mundo. Esperamos ser consolados. Esperamos recibir la tierra en herencia. Esperamos ser saciados. Esperamos obtener misericordia. Esperamos ver a Dios. ¿Quién no quiere ver a Dios? Es el deseo más profundo del corazón humano. Ver a Dios. ¿Quién no quiere ver a Dios? Ya sabemos el camino para ver a Dios. Nos lo dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿estamos yendo por buen camino? Todos estamos a tiempo. Podemos cambiar nuestra vida para llegar a ver a Dios. Tenemos una gran esperanza los cristianos. Y esto nos ayuda a vivir en esta vida pendientes de Dios. En esto consiste la santidad. Vivir pendientes de Dios. Quien sabemos será nuestro premio. Nuestro destino. El que nos asie. El que llene todas nuestras ansias. Que la esperanza de la vida eterna nos ayude en la vida presente. A vivir felices y comprometidos con la justicia.